Buenas buenas cracks, aquí el anónimo del FIFA continuando con las novedades de FIFA 19 y como bien ven en el título, esta vez vamos a hablar sobre las nuevas animaciones que tiene el juego así que sin nada más que decir, comencemos las principales animaciones nuevas están las de los jugadores dentro del túnel en este caso se ve un partido de la Juventus con el Real Madrid ahí se pueden ver los jugadores del Real y en este caso los de la Juventus ahí se ve harto Alexandro, Pjanic, me parece por el otro lado también está Diego Silva, Rabiot está bastante bien hecha otra novedad que se agregó en cuanto a animaciones son el hincha moviendo la bandera que es algo muy característico dentro del fútbol, dentro de las hinchadas y me llamaba mucho la atención que no estuviesen los FIFA anteriores así que notable, notable, notable la nueva animación que sacó la saga de E-Sport y otra que también se ve mucho es la de los pañuelos, la de las bufandas perdón que en este caso se podían ver que antes estaban pero esta vez la hicieron un poco más realistas acá también la celebración de los hinchas el abrazo obviamente de los hinchas con harta efervescencia obviamente después de celebrar un gol la gente en la animación anterior no se veía muy alegres y acá en este caso los gritos de los arqueros también otra animación nueva en caso de Ederson se nota bastante ahí mucho cambio se están gritando a los defensas supongo acá otra nueva animación del arquero una tapada pero bastante brutal una tapada que se ve bastante en vida real de los arqueros cuando como que les pican el balón o están dando un centro la verdad me llamaba la atención que no estuviese acá también la efervescencia de Neymar cuando el equipo anota un gol ahí está bastante feliz Neymar y grita como para todos los lados del estadio agregar también que a este jugador brasileño lo hicieron bastante bastante parecido a lo que es el jugador en vida real así que un 7 la verdad lo de eSport y vamos a seguir con las distintas animaciones en este caso seguimos con la de Chiellini celebrando también que su equipo marcó un gol la verdad no sé si lo habrá marcado él o su equipo pero estaba celebrando y otra que se ve también es cuando el equipo sale campeón obviamente ahí va el capitán en este caso Sergio Ramos ya no se ve la típica solamente de levantarle y que salgan los fuegos artificiales en este caso la hicieron un poco más realista obviamente porque agregaron distintas copas nuevas al juego acá también como se ve a Rodríguez reclamándole al árbitro son como pequeños detalles pero es que a la vez al ser nuevo dan una imagen distinta del juego una perspectiva distinta acá también un golazo que se marca Cavani de volea bastante bastante bueno el gol que se lo marca al Barcelona ojo ahí como se la pasa a Piqué y le pega de volea marcándole un golazo a Marc André Ter Stegen siguiente animación que se puede ver son los penales en este caso como la pequeña parada que hace Neymar esperando, esperando, esperando al arquero hasta que le define por el costado derecho está muy bueno, va a costar el encuentro vivo a adivinar los penales pero bueno, todo va en la intuición aquí también como se mueve la bandera de la Champions League este detalle me gustó mucho esta animación me gustó mucho porque le da un toque realista pero totalmente esta animación que yo no la quería poner porque de verdad me toca un poco los huevos es muy, no sé siento que iba a ser la nueva celebración de burla siento que ya, oh no me la imagino que mi rival me haga esa celebración y de verdad que me molesta aquí la de Kylian Mbappé la de Gabriel Jesús también que adhirieron a esta versión del juego y esa que hace ya Cristiano con Dybala y anteriormente la hacía con Marcelo en el Real Madrid finalmente este bailecito de Neymar como siempre van adheriendo al juego nuevos bailes y Neymar no podía ser la excepción con su nueva celebración y bien, estas son de momento todas las nuevas animaciones que se tienen del juego de FIFA 19 espero que le hayan gustado mucho la verdad cabe mencionar también que estas son solamente las que se pudieron observar en la beta por lo tanto no se sabe de momento si es que habrán más o si es que serán solamente estas las nuevas animaciones así que espero que te haya gustado mucho el video crack si fue así te invito a dejarle un me gusta a este video suscribirte al canal y si quieres estar al tanto de todo lo que viene con FIFA 19 y cuando subiré video te invito a seguirme en Instagram que lo dejaré aquí justito abajo sin nada más que decir se despide el anónimo del FIFA que solo piensan en beber y resolver todo a los machetazos no sé si es un defecto o una virtud de sentirme un joven que no se haya entre la juventud hay que darle más participación al corazón y menos al dinero primero está la razón en mi nación todo sigue marchando mal